¡Hola pedazos de mierda! Bueno, no es para nada. Hago mi presentación actor para que vean que soy yo. Bueno, es una musiquita de fondo. Decidí, no sé, hacer algo diferente por unos amigos. Por lo general, ustedes saben que yo grabo. Cuando alguien me reta, lo grabo para hacerlo quedar mal. Yo no soy youtuber, coño, de su madre. Sino que esta vez un pana me dijo que quería saber qué está pasando con esto del mundo de las consolas. Entonces me dijeron, oye, ¿por qué no haces un video hablando sobre esa vaina en las consolas? Entonces yo dije, bueno, ya, espérate, está bien, tengo que hablar, pero déjame ver primero la información que hay acerca de Sony, de Microsoft y toda esa vaina. Pero bueno, lo que me he enterado, me he enterado de unas noticias que simplemente pegaron un grito al cielo. Y yo siempre digo que hay personas que se asemejan mucho a mi estilo de vida y al del 80% del estilo de vida de la gente. Como en el caso de personas que tienen solamente Playstation 3 y no se cambian a la nueva generación que es la Playstation 4, ¿verdad? Como ahora poco que Eric se compró su Playstation 4. Entonces decidí hacer esto para que la gente tenga un poquito de conocimiento a la hora de hacer una compra. Verán, me he enterado de lo siguiente. Supuestamente, entre comillas, la nueva generación de consolas es la Playstation 4, ¿verdad? Es correcto. Es la que tiene mayor calidad gráfica, mayor potencia y todo. No sé si han escuchado ustedes y si no lo han escuchado, les estoy comentando. Va a salir, si no es para este noviembre, sale para principios de enero, de febrero. La Playstation Neo. Bueno. Las noticias salen que la Playstation Neo va a ser una Playstation diseñada para televisores 4K y diseñada para la tecnología de realidad virtual. No la ponen como una consola que supera a la Playstation 4. No. Simplemente la ponen como que es una consola que tiene simplemente resolución 4K y para juegos de realidad virtual. Esa es la propaganda que te pone Sony. Pero cuando tú investigas realmente, te das cuenta de que no es verdad. Sony nos mintió al decirnos que la Playstation 4 era lo máximo que se podía alcanzar en tecnología visual y en tecnología de espacio. De almacenamiento. De contenido. Nos mintió. Porque resulta ser que la Playstation Neo no es solamente que reproduce 4K. Es lo mínimo que hace. ¿Por qué? Porque esa consola tiene una potencia. Escúchenlo. El triple de la Playstation 4. Y su calidad gráfica es el triple. Por eso que esa Playstation Neo reproduce como mínimo 4K. Ahí es donde viene mi preocupación. Las desarrolladoras dijeron que la Neo es la nueva generación de consolas. Esa es la nueva generación. Entonces, ¿qué pasó con la Playstation 4? Ya quedó como la 3. Simplemente, nace ahora la Playstation Neo. Y la 4 va a tener simplemente, ¿qué? Unos 3 años más de vida. No va a tener más, hasta menos posiblemente. Vida en qué sentido. No que nos van a quitar el soporte técnico. ¿Ya? Si no, vía como la Playstation 3. Ya la Playstation 3 murió. ¿En qué sentido? Que ya no están haciendo juegos para esa consola. Lo mismo va a pasar con la Playstation 4. Así que si tú te compras una consola como la Playstation 4. Ahora. Por decirte, ahorita o mañana o el mes que viene. Solamente te va a servir para 4. Perdón, para 3 o 2 años. Porque ya no van a hacer juegos para esa consola. ¿Y a qué me remito con esta información? Es muy simple. Las desarrolladoras. Las desarrolladoras ya están haciendo juegos para la Neo. Están concentrados su tiempo en hacer juegos de la Neo. ¿Por qué? Porque Sony, entre comillas, a escondidas. Para no dar la información a la gente. Está diciendo que ellos no van a cometer el mismo error que la Playstation 4. Cuando salió, no tenía juegos. Y hasta el día de hoy, los juegos de la Playstation 4 se cuentan con los dedos. No tiene un catálogo enorme como la Playstation 3, Playstation 2, Playstation 1. No lo tiene. Y ya sale la nueva generación de consolas. ¿Qué quiere decir? De que la Playstation 4 se va a quedar sin juegos. Porque los únicos catálogos que hemos tenido son pocos. El resto es puro remake de la Playstation 3. Pura retrocompatibilidad, nada más. En cambio para la Neo. Están saliendo los exclusivos. Los están haciendo. Y mira que es lo más chistoso. Que la Playstation 4, Sony. Le manda un oficio a las desarrolladoras. Pidiendo de favor. Un favor entre comillas. Un favor que dure. Pónganse, pongan atención a esto. Un favor que dure como mínimo un año. Hasta después del lanzamiento de la Neo. ¿En qué es esta ayuda? Que no exploten al 100% la Neo. Para que la Playstation 4 no quede opacada. Y así la Playstation 4 pueda seguir vendiendo. Pueden ustedes imaginarse eso. La Sony manda ese comunicado a las desarrolladoras. Que no exploten el 100% de la máquina. ¿Qué es lo que hizo una desarrolladora? Mandó un comunicado mucho antes de que Sony mande esta solicitud a las empresas. Diciendo de que con la tecnología que tiene la Neo. La Playstation Neo. Ellos van a poder hacer maravillas. Que no se podía hacer con la Playstation 4. Van a poder hacer maravillas. Y que su potencia es tres veces mayor a la de Playstation 4. Debido a esto. Las empresas estaban con la idea de sacar juegos que te iban a dejar con la boca abierta. Pero al hacer eso. ¿Qué quiere decir? La Sony quedaría como mentiroso. Porque Sony nos dijo que la Playstation 4 era lo máximo que se había alcanzado en tecnología. Y fue mentira. Entonces para no tener tanta pérdida en ventas de consola en la Playstation 4 le piden a las empresas que no utilicen el 100% de la Neo. Entonces, ¿a qué viene este dato que les estoy dando? Es muy sencillo. Si tú tienes una Playstation 3. Y te vas a comprar una Playstation 4. No la compres. Espérate a que salga la Playstation Neo. Espérate. Porque te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Porque te vas a comprar la Playstation 4. Y solamente vas a tener para la Playstation 4. Solamente los exclusivos que ya han salido hasta ahorita. No hay más. No hay más. El resto de exclusivos van a salir para la Neo. Inclusive, Rockstar Games ya dijo que su próximo GTA va a salir para la Neo. Porque va a hacer cosas increíbles. Y Rockstar Games no va a hacer caso a empresas como Sony. Diciendo que no utilicen el 100% de las máquinas. Cuando todos sabemos que Rockstar Games es exclusivo para sacar juegos de calidad. O sea, esa empresa va a explotar la máquina. Entonces, ustedes imagínense. Hacer una compra de un Playstation 4 ahora. Es una pérdida total. Yo les aconsejo. Que sigan teniendo su Playstation 3. Hasta cuando puedan disfrutarla mayormente. Creo que quedan tres años más de soporte técnico de internet. De los que son juegos en línea. Y de ahí ya mueren. Sigan disfrutando hasta que salga la Neo. Porque gracias a Dios la Neo sí va a salir con catálogo. Sí va a salir. Ese era mi consejo. Estoy grabando desde mi carro. Porque como ustedes son de otros países. La mayoría de mis amigos. Mi amigo que me pidió este favor es de México. Me dijo que quería ver un poco la ciudad. Que grabe un video mediante voy paseando para ver un poco la ciudad. ¿Están viendo la ciudad de Guayaquil? Les mando un saludo a todos. Todos los países hermanos. Colombia, México, tal. Todos los países. Que siempre peleamos en el Godos War. Hacerle recordatorio también de que. De que yo soy el más odiado en Godos War. Porque no me pueden ganar coños de su madre. Pero chicos. Todo lo que digo. Todo lo que digo chicos. Todo lo que digo. Escúchenlo bien. Todo lo que digo. Todo lo que hablo. En los videos de Godos War. Es pura joda. Es puro humor sarcástico. Es pura jodedera. Simplemente porque a mi me gusta el humor negro. El humor sarcástico. Como el de Dross. Ya. Igualito. Mejor dicho. Yo estoy copiando a Dross. La puteadera. El ser activo. El ser así. Entonces gente. No vayan a creer que yo soy así realmente. Simplemente es una joda. Lo decía esto porque. El amigo que. Que me pidió esto. Me dijo. Oye. Tú en verdad. En la vida reales. Eres así. Le digo. No coño. Tu madre. Yo no soy así. Lo que lo hago por joda. Eso quiere decirle. Un abrazo para todos. Desde Ecuador. Y aquí están viendo la linda ciudad. Guayaquil. Bye. Y pena para todos. Jajaja. 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 Jajaja.